Aunque esté cayendo la noche, los animales regresan a comer arcilla. El yacimiento fue inundado por una copiosa lluvia, y los murciélagos vienen a beber el agua rica en minerales. Ha venido incluso un caimán almizclado, que mide menos de un metro de largo. Es muy pequeño para asustar a un ciervo, pero podría matar a un murciélago o a una polilla. En esta piscina temporal, hay toda clase de cazadores. Esta noche, hay un visitante especial. Es el animal más grande de la selva amazónica. Tiene el tamaño de una vaca pequeña, pero es más difícil de encontrar que un jaguar. Con su increíble sentido del olfato, y su sensible oído, puede ocultarse de los seres humanos. Sus parientes más cercanos, son el caballo y el rinoceronte. Es un tapir. Los tapires comen hojas y frutas. Como muchos de los vegetarianos de la selva, necesitan una dosis medicinal de arcilla. En la selva, ningún alimento se desperdicia. Hay garrapatas adheridas a la piel suave que está cerca de los ojos del tapir. Además, lleva a otro parásito. Uno todavía más siniestro. Un murciélago vampiro se alimentará con este festín ambulante. La cuenca del Amazonas recibe tres metros de lluvia por año. Pero en la selva, es difícil encontrar charcas de agua. La mayor parte del agua de lluvia alimenta al río más grande del mundo, el Amazonas. Los tentáculos del poderoso río se internan en lo profundo de la selva. Sus riberas son el escenario de uno de los espectáculos más grandes de la Amazonía. Todas las mañanas, los guacamayos rojos se reúnen en lugares especiales de las riberas de los ríos. También vienen a comer arcilla. Los guacamayos comen únicamente semillas. Las plantas de las que se alimentan, tratan de proteger sus semillas con una dura corteza exterior muy venenosa. Las aves pueden quitar la corteza con sus fuertes picos, pero aún así, su dieta es excesivamente tóxica. Así que tal como los monos y el tapir, neutralizan las defensas de la planta comiendo arcilla. Visitan estas riberas cada dos o tres días, en especial durante la temporada de sequía, cuando hay menos de donde elegir. Tienen que ser la clase adecuada de arcilla, así que a través de los años cavan profundos túneles en los mejores yacimientos. La visita matutina a la farmacia les da oportunidad de relacionarse con otros. Los guacamayos se aparean por toda la vida, que puede durar 45 años. Para los ruidosos jóvenes es la oportunidad de encontrar compañera. El espacio en las riberas es limitado. Mientras esperan su turno, ponen a prueba su paciencia. Cuando abandonan la ribera del río, los guacamayos se dividen en familias y viajan a la selva para buscar comida.